El Instituto Quintanarruense de la Mujer otorgó un reconocimiento a la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña por destacar en el ámbito político. Dicho reconocimiento fue entregado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Congreso del Estado en la ciudad de Chetumal. Así es, por medio del Instituto Quintanarruense del IQM nos reconocieron a varias mujeres del Estado en diferentes ámbitos. Yo tuve la gran oportunidad de estar ahí, conviviendo con varias mujeres exitosas de diferentes ámbitos. Como decía, nosotros fuimos reconocidas en el ámbito político. Es algo que como mujer me llena de satisfacción, como Islenia es un premio compartido. El galardón denominado Frida, en su primera entrega, destaca el trabajo de las mujeres en diferentes campos y disciplinas, siendo en esta ocasión para la alcaldesa reconocida como la mujer política de la entidad. Por lo que Ricalde Magaña destacó que cuando realmente se quiere hacer las cosas, estas se pueden lograr. Cuando se quiere, se puede. Que podemos lograr ser las mejores cuando nos los proponemos. Y quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad cargos de toma de decisiones, tenemos también la gran obligación de ayudar a todas aquellas mujeres que no los tienen y tomar políticas públicas en favor de la equidad de género. Para finalizar la entrevista, la alcaldesa Alicia Ricalde envió un mensaje a todas las mujeres isleñas. Que las mujeres podemos cuando queremos, echémosle ganas. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivision, Suil Machén.